La Casa Real Británica atraviesa un periodo de turbulencia y preocupación. Después de una exitosa operación de próstata, se reveló que el rey Carlos III sufre de cáncer, aunque aún no se ha especificado el tipo exacto de tumor. Se ha anunciado que el monarca recibirá tratamiento contra la enfermedad, pero la incertidumbre sobre su salud persiste. Por otro lado, la ausencia prolongada de Kate Middleton ha generado interrogantes y especulaciones. A pesar de haberse recuperado de una cirugía abdominal con éxito, la princesa de Gales lleva 70 días sin hacer apariciones públicas, lo que ha suscitado preocupación entre la opinión pública. La situación se tornó más inquietante cuando el príncipe Guillermo no pudo asistir a una misa en memoria de Constantino de Grecia debido a problemas personales, lo que avivó los rumores sobre el verdadero estado de salud de Kate. Ante la creciente preocupación, la Casa Real emitió un comunicado para aclarar que no ha habido cambios en la salud de Kate y que, tal como se había anunciado previamente, no hará apariciones públicas hasta después de la Pascua. A pesar de estos intentos de tranquilizar al público, la incertidumbre persiste y se espera con ansias una actualización sobre la situación real de Kate Middleton. ¡Gracias! ¡Gracias!